No logro comprender que no te tengo Va mucho más allá Lo que pesa el sentimiento Todo sigue corriendo Pero yo no me muevo El tiempo pasa y lo que queda Es el resentimiento Todo es comenzar de nuevo Pero si ya no hay ganas De vivir contento Es vuelta a la página Con el mismo cuento De aparentar lo que no soy Todo por tener un hueco Que me acompañan estas ganas de llorar Que no se van ahora lo entiendo Que no por ir corriendo Vas a llegar primero Todo tiempo pasado fue mejor Lo más bonito y lo más bello Cómo comenzar de nuevo Si siento tus caricias en mi cuerpo Pero en realidad solo es el viento Cuenta los años como yo Nadie es eterno ¿Buscas dejar huella? Lo busco a cada instante Que me recuerde ella Que es imposible ya lo sé Pero comprendan Vivo con la tristeza de ser Lo que no puedo ser Y con eso basta el parecer Que es complicado Hablar de merecer Pero si me merezco todo esto Por algo ha de ser Solo un par de huellas en la arena Sí, 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 sí Mi nombre es Miguel Yo sé que me ves Escuchas mis latidos y el sonido de mis pies Que ya me olvidas tan menos eso es lo que crees Yo me estoy hundiendo Escúchame caer Escribiendo una nota musical Antes del amanecer Hay que aprender Como lo que soy Cuando no lo ver ayer Y ahí voy otra vez Como lo que soy Cuando no lo ver ayer Va Resultó tan importante Mi fallo milimétrico Fueron diez mil intentos Y no pude enamorarte Quiero hacer las paces Aunque aún me pidas guerra Ya no estamos juntos Pero de verdad quisiera El tiempo no me ayuda Y la paciencia no es lo mío Soy el hombre de hielo Y aún así Hoy tengo frío Las lluvias de estrellas Me estrellan de cara al mundo Y la inmensidad de que tú y yo Ya no estamos juntos Esa no es la misma de mi fe Ni qué decir A veces de anestesia Yo me vuelvo a cubrir En las mismas tonterías Que desde hace varios años Volví a mis quince Renació el de antaño De este corazón Cómo voy a despedirte Si en realidad Tú lo reconstruiste ¿Viste? Ay, ay Qué decirte Si irte de mi vida Es algo que ya decidiste Dices que no tengo la razón Y que soy un inmaduro Que ya entre en razón Y que solo te abrumo Si yo te dijera lo infantil ¿Qué me pareces? Tu burbuja y la realidad Quería ser un puente Perderte Lo hubiera consentido Pero no lo acepto Pues tú sientes lo mismo ¿Podrías superar tu miedo alguna vez? No sé Tal vez Yo sé que me ves Escuchas mis latidos Y el sonido de mis pies Que ya me olvidaste menos Eso es lo que crees Que me estoy hundiendo Escúchame en cara Escribiendo una nota musical Antes del amanecer Hay que aprender Como lo que soy Cuando no lo era ayer Y como no hundirme Si tú eras lo único Que mantenía mi corazón a flote Si